Hola amigos, soy Yaro39 y esto es un episodio más de Noticias en 15 Minutos. Y como siempre, el crono cuenta y vamos a lo que estamos. Aparecen nuevos detalles de Twitter Music en su código fuente. Se ve que ha habido una filtración y Twitter Music llegará tanto en versión web como en aplicación independiente para móviles. Además se incluirá integración con Spotify, Rdio y Tunes, Soundcloud, Bebo y Youtube, servicios que se usarán para mostrarnos sugerencias de canciones. Aquí han conseguido unas imágenes. Con respecto a la interfaz se han encontrado rastros de reproductor de música. La imagen anterior, esta que podéis ver es la imagen. Va a tener estos botones, Twitter Music. Así como la posibilidad de comprar tracks. Por otro lado, los usuarios del servicio podrán escribir tweets de la misma pantalla, desde la misma pantalla sin necesidad de acceder a Twitter. Desde Twitter Music. Ayer hablábamos de Facebook Home, que todavía no se puede instalar. Pues ya se puede instalar, señores. Ya podemos probar Facebook Home en cualquier Android. Acaba de filtrarse una versión parcheada de la plataforma Facebook Home al completo. La interfaz, el cliente de Facebook, de mensajería que puede ser probado desde fuera de Estados Unidos y en terminales que en teoría no eran compatibles. Sacaron una lista muy corta de compatibilidad, pero lo han hackeado, lo han parcheado y ya se lo puede descargar cualquiera y probarlo. Ayer ya hablamos de los usos que se le puede dar y las recomendaciones. Eso allá cada uno. La descarga se puede realizar desde XDA Developers. A ver si es un enlace. Vamos a echarle un vistazo. XDA Developers. Aquí está el enlace de descarga, efectivamente. Y es un paquete APK. Se puede instalar fácilmente. No requiere tener un dispositivo ruteado o cualquier tipo de flasheo. Se trata de la instalación de un total de 3 APKs. Si quieres Facebook Messenger o solo 2 APKs si quieres Facebook Home y el acceso al renovado Facebook. APK Extra Messenger. Se recomienda la desinstalación eliminando la cuenta de Facebook y Messenger antes de proceder a la instalación de estos archivos. Tras la instalación reinicias el terminal, abres Facebook, introduces tus credenciales y ya puedes activar Facebook Home desde la configuración de este Facebook modificado para nuestro Android. Si os atrevéis, pues cada uno sabe lo que hace con su móvil. La ciencia del sabor. Este es un artículo sobre cocina que nos habla en general de la evolución tecnológica de la cocina. Y he destacado este párrafo que me ha parecido interesante. Pero si algo ha triunfado son las recetas por internet. Cientos de páginas de miles de recetas pueblan la web y están entre las más visitadas. Además, muchas de ellas contienen vídeos con la forma de preparar la receta de la abuela. Hace unos meses, IBM publicó sus cinco predicciones para los próximos cinco años. Esta vez estaban dedicados a los sentidos. Respecto al gusto se decía Los ordenadores sabrán descomponer la química de los sabores y encontrar su conexión con la psicología del placer que nos lleva a consumirlos. Entonces podremos conseguir nuevas combinaciones hasta ahora inexploradas. Y más importante aún, conseguirán que la comida más saludable sea la más apetitosa, mejorando los hábitos de alimentación del mundo. La comida es algo tan serio que los ordenadores van a tener que ocuparse de ella. Pues hay artículos para todos los gustos. Linux y Mesa 3D es para una aceleración de vídeo de AMD. Mesa 3D ahora puede utilizar el decodificador de vídeo unificado UEBD de chips gráficos Radeon Modernos. Este decodificador es más eficiente con formatos comunes de vídeo de software que descifra utilizando el procesador principal o shaders del procesador de gráficos. Aprovechando el soporte UEBD en la rama de desarrollo de Mesa 3D requerirá cambios que deben introducirse en el kernel de Linux. Estas modificaciones serán, muy probablemente, se integrarán en Linux 3.10 si los desarrolladores del kernel mantienen a su ritmo habitual esta versión debería llegar a principios de julio. Mark Sudelworth ha comentado que él realmente cree que se debería haber vuelto a Unity en la versión 7. En Google Plus, Mark Sudelworth declaró definitivamente un emocionante lleno de potencial idea. Realmente creo que debería volver Unity a la versión 7.12.4 en su pensamiento, con lo que la discusión de un deseo, la traducción a veces, juega malas pasadas. Con lo que la discusión de un deseo largamente esperado de los usuarios de LTS, es decir, la capacidad para utilizar la estabilidad de los Lank Time Sist Support, mientras disfrutan de la última Unity con una gran cantidad de nuevas características, mejoras y optimizaciones. Tras la declaración mencionada, el versado en Ubuntu, desarrollador de Dierroche, afirmó que poner Unity 7 sería posible, pero esto significa que tendríamos que tirar de 30 a 40 componentes actualizados al mismo tiempo. Sin embargo, esto tiene que ser discutido con el Consejo Técnico y el equipo de SRU. Ahora Mark Sudelworth quiere volver hacia atrás después de todo el trabajo que están haciendo en Unity. Bueno, esto es un chollo de tele de una marca Seiki, una pantalla de 50 pulgadas, una resolución de 4K que está fantástica, es ultra moderna y le hace la competencia a compañías como Sony, por ejemplo, a un precio de 1.300 dólares, que para las prestaciones que tiene está tirada. El atareado en su último artículo nos habla sobre sus quehaceres con Eclipse y la integración de dicho programa en Unity, en el HUD y en el lanzador para Ubuntu. Os leo, hasta la fecha, para desarrollar aplicaciones en Java siempre había utilizado Knitvenas, antes que Eclipse, pero como ahora está trabajando más con Android, ADT Bundle está sobre Eclipse, entonces últimamente está utilizando más Eclipse. Lo que ha notado es que Eclipse es fácil de descargar, simplemente hay que descargarlo de la web, se descomprime y ya se puede utilizar, lo que pasa que no se integra para nada con Ubuntu Unity. Entonces su artículo versa sobre esta adaptación del programa, que como veis yo he hecho, tengo aquí ya el icono y me sale en el HUD siguiendo sus pasos, nos habla de cómo integrar esta aplicación que se descarga como un archivo ejecutable, en Unity, en el menú global y en el HUD. Primero nos habla de cómo integrar Eclipse con Ubuntu. Hace un script para crear el icono en el directorio, virgulilla, local, share, application, application, eclipse, desktop, que en este directorio, application, es donde están todos los, todos los iconos de todos los programas, todos los enlaces directos a los programas que utilizamos. Y aquí tiene un script para crear con el icono el acceso al programa. Luego hace otro ejercicio para habilitar el menú global para Eclipse. Dice que para ello hay que modificar el archivo libappmenu.so, que tiene su peligro, ya que es conveniente, por ello, hacer una copia de seguridad del archivo, por si acaso metemos la pata. Dice que lo primero es localizar gtk 2.02.10.0, menú proxys libmenu.so, para ello utilizamos locate gtk 2.0.2.10 menú proxys libmenu.so. Luego hacemos una copia de seguridad, editamos el archivo, cambiando eclipse por xclipse, y con esto ya tenemos resuelto el problema, simplemente reiniciando y ya tenemos el menú global. Os recomiendo carecidamente el artículo, porque independientemente que sea para este programa, aprendéis de una forma teórica muy buena a crear enlaces directos a programas que no estén integrados en Ubuntu predeterminadamente. Ha salido un programa en el centro de software nuevo que es para leer cómics, que se llama SER, y que está muy bien. Es gratuito, está en el centro de software, os lo podéis descargar sin problemas, yo lo tengo aquí abierto con una muestra de un cómic para que le echéis un vistazo. Se llama cómic SER desktop, es gratuito, del centro de software, y es la versión 1.45 y abre archivos típicos de cómic, que son los archivos, a ver si lo encuentro, tiene multitudes CBR y CBZ, por si queréis echarle un vistazo, estoy acelerando porque veo que no me da tiempo. El reloj de Ubuntu Touch, la aplicación del tiempo y el calendario, van a ver nuevos conceptos de diseño con el estilo Shuru. Desde su disponibilidad para el público, Ubuntu táctil y la sensación ha sido descrita por la gran mayoría de usuarios como hermosos, brillantes, innovadores y modernos. Y aquí tenemos unas fotos de ejemplos de posibles Ubuntu Touch con las aplicaciones que os he comentado. La del tiempo y la verdad que así con estos colores no como solían salir paliduchas, ya tienen otra pinta. Y para acabar, que no me va a dar tiempo, os quería hablar del microcomputador Arduino al cual se le puedan unos usos muy curiosos. Arduino, al igual que la Raspberry Pi, la Raspberry Pi, es un microcomputador que puede hacer cosas tan curiosas como tocar música electrónica, hacer un maletín seguro, jugar a Minecraft, construir robots, jugar al ajedrez a distancia. O sea, es una pasada en un microordenador que funciona con Linux, por supuesto. Y es así de pequeñito. Pero es muy curioso y si me quedara más tiempo, os comentaría más en detalle y veríamos algún ejemplo de cómo puede llegar a funcionar este curioso microordenador. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, amigos. Antes de que suene la alarma, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.